Hola amigos, bienvenidos al canal de Lili, no hay más. Hoy les tengo una sorpresa muy grande que tanto me han solicitado, que es el How To. Se los voy a hacer únicamente del mes de septiembre, aquí les tengo una sorpresa muy grande. Tengo decoraciones que ustedes quieren ver, las que he adquirido a través del tiempo y de los años. Hice un video en vivo y les encantó todas las decoraciones que tenía, entonces las puse aquí en la mesa para que vayan viendo como que es lo que yo tengo. Vamos a empezar por esta parte, aquí de la esquina. Y aquí tengo, para que vean, un tortillero. Y estas son las servilletas mexicanas, las tradicionales. Y hay unas muy bonitas que son del 15 de septiembre también. Y quiero mostrarles también que aquí tengo en esta canastita, en este platito, una charola. En esta charola aquí podemos poner todo como centro de mesa para estas fiestas patrias. Las clásicas, clásica parejita, charra, ¿verdad? Y miren, aquí tengo los vasos que les ha fascinado a todos, que los venden por paquete. Si me quieren preguntar, les voy a poner la cajita de información, los venden en Waldo's, en Walmart y en Prichos, donde está adentro de la tienda. Y aquí tengo unas servilletas, en esta otra canastita que es tradición mexicana también, es de muchos colores. Y hay, estos son tortilleros también, pero también hay toallitas. Yo escogí toallitas, que viene siendo con la misma figurita, ¿ya vieron? Los charritos. Entonces les puse todo el juego para que vean que aquí poco a poco con el tiempo va adquiriendo uno cosas. Y espero que les vaya gustando toda esta decoración. Estos son los clásicos, ya saben que truenan. Estas son las matracas. Las matracas se ha ido adquiriendo también con el tiempo. Y esta es clásica salsera normal, pero aquí en México utilizamos salseritas con mucho tipo de palitas. Y miren, esta es la salsera pequeñita. Esta es la tradicional que hay en todo México, en cualquier parte, en cualquier región. Ya vieron, hay de muchos tamaños, conforme también las ollas con las que preparamos y guisamos. También quiero que vean que hay platos muy bonitos, ya con brillo. Vean cuánto tipo de platos hay. Son pozoleros. Aquí también podemos hacer arroz, mole, muchos platillos deliciosos en estas fiestas patrias. Y un rico cafecito, ¿verdad? Café mexicano con canela, ¿verdad? Eso también es súper, súper rico. Y también hay cazuelas. Tengo muchas cosas por qué utilizar para guisar que he hecho en diferentes recetas. Aquí tengo una piñata que les ha encantado a muchos y también se puede utilizar para diciembre. También podemos reciclar, poder utilizar para, miren, aquí está verde, blanco y rojo. Los tres colores son detallitos. Y manteles que podemos extender, que podemos poner en la mesa. Este es un llaverito. Miren qué hermoso. Miren qué hermosa. Vean la muñequita, aprecienla. Miren, miren, miren qué preciosura de muñeca. Y aquí está el llaverito. Entonces, aquí más o menos la puse en decoración. Y aquí tengo un charrito. Y también, aquí dice Viva México. Aquí tenemos un destapador con una botellita tradicional que viene siendo un tequila. Aquí tenemos dulce mexicano como ejemplo. Y más acá, les ha encantado el delantal que yo me puse en el video de en vivo hace unos tres días. Y que voy a hacer otro en vivo. Esta es una cajita donde adquirí esta taza que dice México. Es de Frida. Y les quiero enseñar todo lo que tengo de Frida. Les ha encantado todo esto. Y este me preguntaron mucho también. Esto es para poner los trastes cuando quieran poner a secar. Es como una toallita, pero es un trapito de cocina. Miren, aquí tienen. Me preguntaron que si era normal. Les dije que no. Se podía colgar y les encantó este detallito que se podía colgar también. Vean, y tiene bolsitas. Este es el delantal que yo tengo. Ahora quiero mostrarles la mesa. Voy a quitar un poco esto para que se den mejor idea. Vamos a hablarlo un ratito. Vamos a hacer un ladito un poco cada detalle. Y quiero que vean este delantal. Vamos a poner, miren, la mesa la tengo decorada aquí. Con, vean, qué bonito. Pueden poner palacate, pueden poner rebozo, les pueden hacer moñitos. A ver, camarita, ven por favor, camarita. Ven, camarita, por favor. Miren, acércate, camarita. Esta es una idea también que les encantó, que me preguntaron en la silla que cómo fue que decoré. Ah, bueno, pues le puse así. Miren, como si fuera una corbatita, un corbatín. Y aquí hice un moño. Y así en cada silla. Nada más creen que lo viera de ejemplo. Y otro les voy a mostrar más cosas. Ahora ya me estoy poniendo el delantal y quiero que vean ahora si el mantel que acabado tiene. Está hermoso, está precioso. A ver, y tiene unas barritas aquí. Chequen este detalle. Qué bonito acabado. ¿Ya vieron? Todo esto está hecho aquí en México. ¿Ya vieron? Y entonces esto es lo que yo les decía. Esto va, este mantel que está más, da más para más personas, como para las 8 o 10 personas. Mi mesa es, aquí tengo yo 7 sillas. Entonces da para más. Entonces quiero decirles que esto lo pueden ustedes también adquirir en cualquier lugar de artesanías mexicanas. Y aquí nada más como les di la idea. La idea es tener aquí así como les comenté. En comenzar le ponen el vaso. Un detallito de decoración. Y el platito. Y se ve súper bien. A todo el mundo le encanta. Y así van en cada círculo. Recuerden que esta mantel está más grande. Y estos son unos charritos. Unos sombreros de charro. Y si observan el diseño. Ven por aquí, camarita, por favor. Muchas gracias. Y si observan el diseño, amigos. Quiero que vean. Qué hermoso está. Hagan en cuenta que está volteado. Ya sea hombre o mujer, un charro o charra. Está extendiendo. Es un robo roboso. Miren nada más qué bonito acabado. Esto está precioso. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron esto qué es? A ver. Quiero que me digan en los comentarios. ¿Se adivinan qué es esto? Porque lo voy a identificar. Esto es muy mexicano. Y es una bebida. Quiero que me digan qué es y cómo se llama. No se los voy a decir yo. Necesito que me digan. Para saber qué vieron en este video. Voy a sortear unas cosas que les ha encantado. Y aquí tengo unos vasitos también que les ha encantado. Les voy a hacer un kit. Les voy a hacer un kit para que se den una idea. Pero necesito que comenten, les den like, se suscriban. Y también, vamos a mostrarles lo que tanto esperaban todos. Que me pidieron también. Aquí está. Les prendí la bandera. Tengo una que les comenté que voy a dar de regalo. Pero como les dije, les sugiero. Tienen los hoyitos por la parte de atrás. Me preguntan que cómo viene. La que les voy a dar. Ustedes adquieren los colores verde, blanco y rojo. Y los pueden meter en las perforaciones que tiene la parte de atrás. Y eso lo pueden adquirir en diciembre. Es cuando pueden comprar ustedes las luces. Y tiene diferentes perforaciones. Esta viene armada ya con este plástico. Y esta ya viene con luces blancas. ¿Por qué? Porque aquí ya trae los colores por fuera. Este material es muy brilloso. Y está súper elegante. Y yo lo amarré en mi ventana. En las que lo puse aquí. Yo ya tenía esta telita. Que compré en Modatelas. Y se me ocurrió hacer un robozo. Este es un corbatín de caballero. Un moñito. Para el día 15. Que se ponen aquí en el pecho. Los caballeros y se ven súper bien. Muy mexicanos. Entonces, yo lo que hice es hacer un nudo. ¿Ya vieron? Un moñito. Y después decoré. ¿Qué tal se ve? ¿Verdad que lo usan mucho? Bueno, estas son piedras de cantera. Y ahora, ahora sí vamos a iniciar. Un poco, un poco con el house tour de lo que tengo aquí decorado en la casa. Aquí se me ocurrió hacer unas cadenitas. Y tengo aquí un cactus también. Que es tradicional. Mía está creciendo. Vean qué bonita idea. Aquí tenemos un nopal. Aquí tenemos un cactus, perdón. Un nopal. Y una tuna. Y aquí compré unas lamparitas. Estas las compré también aquí en Prichos. Esto también lo compré en Prichos. Unas ávilas artificiales. A esta camarita por seguirme. Y aquí hice un pequeño. Hice una pequeña representación. Aquí sí, este sí es un salero. Aquí le puse viva en México. Todo esto sí es de barro, pero aquí sirven tequila. Aquí sirven el café o el atole. Y los hice un viva también. Esta es una lampada de emergencia que debo tener siempre. Por si se va la luz. Pero le puse cadenitas. Y miren qué bonito quedó aquí en el arco. Y ahora vean aquí arriba. Aquí arriba de la cocina puse unas banderitas. ¿Ya vieron? Con los héroes de nuestra independencia. Sí. Me preguntan cómo se llama la plantita. La plantita se llama Espada de San Jorge. Y es muy, muy buena para hacer jugo todo en las mañanas. También esto les encantó. Y también si les gusta, este también lo... Este sí lo puedo sortear también. Si les gusta, esto lo... Lo de menos yo puedo adquirir las cosas aquí en México. Pero ustedes que están en otros países. Por favor suscríbanse. Compártanle like para que salgan en el sorteo. Y lo hacemos en el siguiente video. Necesito que me dejen un comentario ahí que vieron el video. Y que lo vieron completo, por favor. Que cuando ustedes, aunque no tengan esto. La idea es también ponerlo así. Ponerlo así aquí. Se ve muy bien. Den de cuenta que no tienen mantel. Y lo único que van a hacer ustedes es ponerlo aquí. Es una idea. Para que sepan también qué tipo de decoración pueden hacer. Para el próximo año. Por si no encuentran este mantel amarillo o algo similar. Entonces vean todo lo que es rojo, verde, blanco y rojo. Pueden hacerlo así también. Desde donde ustedes estén viviendo. En sus países es una idea. ¿Ya vieron qué bonito se ve? Bueno, pues esto es el house tour. De 15 de septiembre en decoraciones. Espero que les haya gustado mucho. Espero que me comenten. Espero que me digan que cada vez están difundiendo este video. Distribuyan, distribuyan, por favor. Que les va a encantar cada vez más. Me voy a despedir de este lado. De la bandera. Lengua de suegra, ya me acordé. Y es para San Jorge, se llama esta planta. Miren, también hay de dos tipos. Es verde o verde con amarillo. Se ve súper bien, súper padre. Y recuerden que la que yo tengo y la que voy a sortear. Esa es una que no tiene luz. Ustedes se las van a poner. En diciembre las van a encontrar. Se las ponen. Y ya para el otro año. Ya lo pueden ustedes lucir. La bandera que voy a dar. Nada, tengo una. Así es que, por favor. Échenle ganas. Compartan, distribuyan. Necesito que me apoyen, por favor. Necesito que ustedes estén siempre aquí apoyándome en mi canal. Como yo lo he hecho también con ustedes. Y lo seguiré haciendo con ustedes. Bienvenidos a todos los que están viendo este video. Les mando un beso y un abrazo. A todos los países del mundo. Gracias por ver el canal de LinoMor. Y recuerden, ¡Viva México!